Hola Hola Que tal chicos y chicas de youtube bienvenidos a nuestro video numero uno de nuestra seccion de videos en nuestro canal de madre donde viene yo soy Juan yo soy Yel y el dia de hoy nos toca a nosotros dar a conocer un tema un video como quieras llamarlo un contenido para que dar mas tiempo a los videos de porquerias de este mismo canal y hacer que se vea de manera decente Ehh chao pero no se no esta ofendiendo mucho a ese ese guadano que esta hablando que trabaja con nosotros como que se llama? hola hola pero que 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 yo no te conté lo que me paso cuando y veis para el barrio eso me paso algo horrible y tu me dejas hablando solo en el fruta que 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 es esto aqui este es nuestro segmento por dios Orlando eres tu ahhh no se nuestro segmento wey chao ehh chamo no 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 fue un tanto español yo no se tamo aqui a ver raro fue raro en fin el dia andando feo osea se puso una peluca y me comenzo a hablar y mencionando de ruta asi ehh bueno el dia de hoy vamos a hablar sobre el amor y la amistad cierto man? el amor y la amistad uuuu bueno no como decía el dia de hoy o el video de hoy nos toca hablar sobre las ironias de la vida ironia de la vida que van a lograr de ti en el momento en el sitio equivocado tu soltera bonita y yo casado yo quisiera devolver el tiempo ahhh ok esas ironias de la vida esas ironias que te pasa maquiario semanal casualmente esas que dices de lo que me esta pasando ok muy bien no se si a ti te ha pasado o a cualquier edad de lo que me esta viendo te ha pasado que se te ocurre entrar al baño justo cuando se te va la luz se te va el agua o no tienes papel las tres cosas simplemente pueden pasar las tres cosas en algún tiempo o simplemente que estas bañando cierras los ojos para el shampoo y se van la luz y que este esta ciego ahhh dios ahhh su maquina bueno ya termine que el papel coño el papel se fue el agua no hombre y ahora que que falta que hombre no hombre no por que hola ok hola como estas muy bien mmm ahhh ¿quien esta aqui? ahhh coño ¿quien esta aqui? bueno esta es mi parte la puerta que me tocan a mi ya dije que me tocan a mi si no me han pasado algo que es totalmente irónico por ejemplo yo quite diarrea el día mundial de la salud o sea hay algo que me pasa muy irónico otra cosa irónica es la persona que se siente en richter no se si los parandys que son la persona te falta mucho parandys estos días pone en su estado de fe me siento mal me quiero morir por favor alguien más me viola o por favor alguien violenme y compárteme y violen mi cara y que me la ceniza like comparte y no 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 ya no estoy triste ya no me quiero morir y no o sea esos comentarios ya son corta venas y de paso reciben muchos likes 200 likes un comentario corta venas o sea y las o sea es un pirón que no entiendes es más finalizada en mi parte ya dije que el mío que te gusta tanto una chica que te prepara para hablar con ellos y cuando decide hablar con ella te pasa eso hola cáterin como estas hola raúl ehm te llevamos tiempo conociendo y todo eso y ya ha pasado tiempo si demasiado sabes y lo pensé mucho y después lo recapacité y medité mientras estás sentado en la poceta y y y quiero necesitar ya te presento mi novio ya te voy conmigo hola hola que necesito te presento un hijo eh no no vale qué qué me ibas a decir qué me ibas a decir qué sigue oh mierda jajaja muy bien otra cosa de las cirugías importantes de la vida lo que sucede es que cuando estás de buen humor te ves bien te vistes bien te sientes de un buen humor y se te ocurre tomar una foto una foto como esta y 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 esto ha sido... Hieronía de la Vida Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!